Clara Lago se ha convertido en el máximo apoyo de Dani Rovira en estos últimos meses. La actriz ha estado a su lado durante toda la enfermedad de su compañero de vida, quien este pasado fin de semana anunciaba que tras un intenso tratamiento, había conseguido superar el cáncer. Una ocasión muy especial en la que la intérprete ha querido hacer una excepción en su cuenta de Instagram, en donde no suele mostrar aspectos de su relación, para felicitar públicamente al malagueño. Tan solo unos días después de que Dani Rovira anunciara su recuperación, Clara Lago ha querido dedicarle un emotivo mensaje en su perfil de Instagram. Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos, yo te he visto superar muchos de ellos, pero este, sin duda, era de los más difíciles. Nunca dudé que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje en el camino, ha comenzado a escribir la intérprete. Clara Lago también ha querido dar las gracias públicamente a Dani Rovira por haberla dejado estar a su lado en estos duros momentos. Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también. La incondicionalidad tiene forma de ocho tumbao, ha asegurado la intérprete, quien ha añadido dos significativos, hashtags, Almohadilla siempre fuerte y almohadilla o le tuile madre que te parió unas palabras junto a las que la intérprete ha añadido una divertida imagen de Dani con la mano en la cara. Dani Rovira confirmaba que había superado el linfoma de Hodgkin el pasado sábado 15 de agosto. Una publicación de Instagram en la que, además, quiso dedicarle unas bonitas palabras a su pareja, fundamental en su lucha contra el cáncer. Gracias compañera por compartir el peso de la mochila, los habituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.